Bueno, buenos días y muchas gracias por la invitación porque me ha supuesto una oportunidad para plantear una nueva forma o un nuevo campo de aplicación de las tecnologías del habla. Nuestro laboratorio, fundamentalmente, a lo largo de un montón de años, somos un grupo consolidado, se ha dedicado al tratamiento del habla, de la voz, con una orientación, digamos, fundamentalmente lo que hacemos es trabajar con números, pero lo que queremos es que esos números darle una interpretación en el sentido de cómo se da en el ser humano. Bueno, yo llego al, digamos, aplicar este tipo de técnicas al autismo, pues por pura casualidad. Llego de una manera casual al Centro Nuevo Horizonte, contacto con Marina y, bueno, pues ahí se nos ocurre aplicar las metodologías y los conocimientos que nosotros tenemos, concretamente, al caso del autismo. Por lo tanto, en mi intervención, fundamentalmente, lo que voy a intentar es desarrollar, dar una panorámica, un poco comentar lo que es el estado del arte, en esos indicadores que aparecen en la voz en personas con autismo. Fundamentalmente, pues, mi presentación la voy a desarrollar en torno a los siguientes puntos. Voy a hablar, en primer lugar, qué información contiene la voz. Hablar es un proceso terriblemente complejo del que no somos conscientes. Y hablaremos fundamentalmente de dos tipos de indicadores. Los indicadores que se basan en la producción de voz, los indicadores que se basan en la onda glótica. Y en ambos casos pondré algunos ejemplos sobre autismo y, en concreto, también uno adicional de estrés, que no es una emoción, pero sí es un generador de emociones. Y, por último, también daré una pequeña idea de cómo la voz cambia con la edad, que también puede ser un indicador muy interesante para las personas que tienen autismo, por todos los problemas de enfermedades adicionales que llevan, que son las bien propias de personas que no corresponden con su edad. Y, por último, bueno, pues, comentaré un poco las conclusiones y por dónde veo yo en el futuro. Bueno, muchos investigadores consideran que el canal de voz lleva mucha más información que las expresiones faciales, gestuales o posturales. Y que, además, la interpretación de emociones y sentimientos es más sencillo simplemente a través de la voz, sin señales de tipo visual. Esta es una opinión de un psicólogo y, bueno, hasta cierto punto, digamos que la puedo compartir. Un momento, porque parece ser que hay un problema técnico. Bueno, vamos a ver ahora, ¿se ha resultado el problema técnico? Vale, perdón. Vale. Bien, hablaba entonces que uno de los aspectos que íbamos a analizar es que la información contiene la voz. Ah, vale, 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 vale. ¿Listo? Vale, 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 vale. ¿Listo? Vale, perdón. Bien, comentaba entonces que la voz contiene una información muy rica, a partir de la cual se puede deducir un montón de características o de información complementaria. En primer lugar, yo en este momento estoy intentando transmitirles un mensaje. Ese mensaje lleva consigo, digamos, una línea base de un cierto estado emocional. Yo en este acto formal, pues evidentemente mi estado emocional tiene que ser neutro. Ustedes serían capaces de deducir que quien habla es una mujer y aproximadamente también podrían, pueden deducir aproximadamente mi banda de edad. Y por último, también, bueno, a lo largo de la charla podrían deducir si más o menos mi salud en el sentido de expresión es correcta o tengo algún tipo de disfunción. Por lo tanto, la voz contiene un montón de información. Esa información se genera a través de un proceso bastante complejo del cual, digamos, no somos conscientes porque la mayoría de nosotros somos capaces de hablar. Y hablamos, pues, de una manera automática, de una manera inconsciente. Pero involucra a un montón de elementos, los pulmones, como se puede ver en la parte esquemática de la derecha, las cuerdas vocales, la nariz, la mandíbula. Y todo ello bajo la planificación de un discurso y con un control neurológico, especialmente de la parte motora. De todo eso hay una parte muy interesante, como podemos ver en esta parte que tenemos aquí animada, en la que se puede observar como el flujo de aire hace vibrar las cuerdas vocales. Eso emite una onda. Esa onda tiene distintas reflexiones a lo largo del tracto vocal y nasal y emitimos esa onda moviendo las partículas de aire a través de los labios. Bien, si nosotros registrásemos y visualizásemos el agua que en este momento estoy emitiendo, pues, veríamos una onda parecida a la que tenemos aquí abajo, en la que aparecen unas zonas más oscuras, unas zonas más claras. Las zonas más oscuras son la presencia de sonido y las zonas más claras son zonas de silencio. Y si además hiciésemos una ampliación de una de las partes, veríamos los pulsos brutales y veríamos que no todos ellos son iguales. Hay unas pequeñas distorsiones en estos picos, no todos ellos tienen la misma amplitud y todos ellos se repiten de igual manera en frecuencia. Esto es lo que se denomina, o mejor dicho, está muy relacionado con la calidad de voz. Uno de los aspectos fundamentales que se toma como referencia es la frecuencia fundamental, que es la frecuencia de la vibración de las cuerdas vocales durante la producción de voz. Múltiplos de esa frecuencia fundamental es lo que se denominan armónicos. ¿De acuerdo? Bien. En este momento es totalmente admitido y hay muchísimos trabajos de bastante relevancia. Y es que los estados emocionales y los trastornos neurológicos dejan huellas en la voz. Nosotros, pues, en los distintos trabajos que se realizan en el laboratorio, fundamentalmente ahora estamos centrados en temas de Parkinson, hemos hecho también algunos trabajos sobre ELA. ¿Se puede observar y hemos identificado de manera prematura algún tipo de huellas en la voz que posteriormente se han confirmado que ese tipo de huellas me hubieran lugar, por ejemplo, a casos de ELA? Bien. ¿Qué es lo que se puede observar en un principio en temas de tipo emocional? ¿O qué es lo que se ha hecho hasta ahora? Pues, fundamentalmente, lo que se ha hecho hasta ahora es el análisis de la prosodia. ¿Y en qué aspectos en concreto se han estudiado? Pues, se han estudiado la frecuencia fundamental, el volumen, la velocidad de habla, la duración de las frases, los silencios, la calidad de la voz, lo que hablaba de esos dos tipos de distorsión. Hay un trabajo realmente interesante, que es el que está mencionado o descrito en la parte inferior de la transparencia. Es un trabajo que da una panorámica general en la que se reflexiona a través del estudio de distintos artículos en la literatura, en el que se estudia si la voz es un marcador en el autismo. Analiza una gran cantidad de artículos desde distintos puntos de vista y es un buen trabajo para, digamos, introducirse en el tema. Bien. ¿Qué es lo que se deduce en principio de esos trabajos? Bueno, uno de los primeros aspectos es que los estudios son dispersos. No hay, digamos, conclusiones determinantes. Los datos que se utilizan son un tanto… no son uniformes. Y, fundamentalmente, lo que se analiza desde el punto de vista de la emoción, a los informantes se les hace leer una serie de frases intentando emular una emoción y la validación de esa emoción se hace por un sistema de votación. Y, habitualmente, pues, lo que se hace es un contraste estadístico de una característica de una persona TEA contra una persona no TEA y ver cuáles son, digamos, las diferencias. Entonces, bueno, vamos a ver algunos resultados en personas con TEA que no presentan discapacidad y que tienen unas capacidades intelectuales más o menos similares. He cogido este caso porque me ha parecido suficientemente representativo y para dar un poco de idea de estos parámetros, de estos indicadores basados en la producción de voto. Y, en concreto, bueno, en este trabajo se estudian, digamos, tres emociones. La tristeza, la felicidad, el enfado, el mostrar interés por una cosa no se considera desde el punto de vista, digamos, clásico, una emoción y el estado neutral. Respecto de esto, el primero de los parámetros sería la variación de la frecuencia fundamental y se puede observar que en los casos con TEA, que representan las barras de color rosa, todos ellos presentan un valor por encima de lo que serían las frecuencias que presentan los grupos de contraste, con excepción del grupo, con excepción de la emoción o del estado, digamos, neutral. El segundo de los parámetros que se suele estudiar en la mayoría de esos estudios es la frecuencia y el contorno y la duración de una frase. Aquí tenemos, en esta transparencia, las diferentes emociones en el plano vertical, el valor de la frecuencia y la duración de la frase. Se han hecho tres repeticiones diferentes de la misma frase. La frase no tiene, digamos, mucho interés por qué hiciste esto. La población sobre la cual se hace el estudio es una población en inglés y observamos que en el estado neutro, pues, el grupo de control presenta un perfil y unas frecuencias bastante bajas. Eso mismo ocurre en los grupos, en las frases con TEA. En el caso de enfadado, se puede observar cómo esta línea está mucho más perfilada y es mucho más intensa y eso es mucho más acusado en el grupo de TEA. En el caso de felicidad, todavía es mucho más acusado y también en el grupo de TEA. En el caso de interesado, disminuye y en el caso de tristeza, disminuye mucho más. Sería en el caso del grupo de control más o menos comparable al caso de Nemtral. Pero en todos ellos, como una primera idea general, se puede observar que en el grupo de TEA, tanto el contorno de la frecuencia fundamental es mucho más acusado, presenta una mayor intensidad y unos mayores valores de frecuencia que en el caso de los grupos de control. Otro de los parámetros que se analizan es la intensidad. Aquí tenemos, pues en el mismo estudio, las tres repeticiones. En el caso rosa son el caso de personas con TEA y en el caso azul son el grupo de control. En todos ellos se pueden observar para todas, digamos, las emociones o un mayor valor de intensidad. Por lo tanto, pues en todo lo que hemos visto hasta ahora, la población con TEA representa unos valores por encima de lo que se podría considerar las personas, digamos, sin TEA. Así mismo, la duración media de una frase es más alta y se observa también en esa duración que es más exagerada o más intensa en los casos de felicidad, en los casos de tristeza y en los casos de interés. Entonces, la diferencia entre un grupo y otro es mucho más acusada, a diferencia del estado neutral y el estado neutral. Y también se hizo un estudio, esto es algo, digamos, habitual, que es que se pretende o se pronuncia una frase intentando emular una emoción y el reconocimiento de esa emoción, fundamentalmente lo que se utiliza es un sistema de votación. Aquí tenemos, pues también varios resultados para distintas condiciones. Tenemos los cuadrados en color azul, son informantes sin TEA y oyentes de TEA. Este sería uno de los primeros casos. Los cuadraditos representan informantes de TEA y oyentes de TEA y los redondelitos lo que indican son informantes de TEA y oyentes sin TEA. Entonces, bueno, en términos generales, pues también se puede observar que los informantes de TEA, en este caso, tenemos que el nivel de entendimiento de la frase está por debajo de los que controlan o identifican los oyentes sin TEA. Este tipo, digamos, de estudios, pues son relativamente comunes cuando los indicadores se basan en la producción de la voz. Y respecto de la calidad de la voz, lo que se analizan son esos dos parámetros que implican en variación en la frecuencia y variación en la amplitud. Nosotros, estos datos ya son producidos, digamos, por nuestra investigación. Y lo que hemos observado es lo siguiente. En todos los casos que hemos estudiado, tanto en mujeres como en hombres, se observa una mala calidad de voz. Estos resultados están obtenidos en personas del centro que presentan un cierto tipo de discapacidad. Bien, lo que acabamos de ver ahora es lo que se denomina normalmente modelo directo, que está basado en la producción de voz, pero hay otro tipo de indicadores que tienen una semántica bastante relacionada con los parámetros que produce la voz, los parámetros de tipo biomecánico, y parámetros relacionados con el temblor, que son indicadores del estado de tipo neurológico. Esto es lo que se denomina, o la metodología es un modelo inverso, que la idea es muy simple, es la siguiente. Imaginemos una cuerda de una guitarra y, a partir del sonido que produce, deducir cuál es la longitud de esa cuerda y cuál es el grosor de la cuerda de la guitarra. Entonces, estos modelos capturan la voz. Hay un modelo de cuerdas vocales. Las cuerdas vocales se pueden modelar mediante el cuerpo y la cubierta de la cuerda vocal. Esto que tenemos aquí sería, digamos, una representación simple de lo que es una cuerda vocal. Y establecer un modelo, en este caso un modelo biomecánico, que posteriormente se pueda computar, parametrizar y sacar información de cómo son las cuerdas vocales. Este tipo de información es lo que se obtiene a partir de lo que se denomina la fuente de voz. Nosotros, concretamente, a todos esos parámetros de la prosodia, hemos obtenido y hemos extraído de algunos de los casos que ahora comentaré, un conjunto de parámetros biomecánicos y un conjunto de parámetros de temblor. Estos parámetros biomecánicos, pues fundamentalmente, lo que miden, extraen es la masa, la viscosidad y la actividad del cuerpo y de la cubierta de las cuerdas vocales y también lo que se mide es el desbalance de la vibración. Es decir, si una cuerda se mueve de una manera no acompasada con la otra. Esto proporciona muchísima información, sobre todo, de la manera de producción de la voz y son aspectos, parámetros que se utilizan para la identificación del hablante. Vendría a ser algo así como una especie de firma vocal. Además de eso, pues también extraemos el temblor, el temblor fisiológico, que está relacionado con las constantes fisiológicas, el ritmo cardíaco, etcétera, etcétera. Se da el temblor de tipo neurológico, que este sí tiene una interpretación muy interesante y muy prometedora en el caso del autismo y también en el caso del estrés. Y otro tipo de temblor que no tiene una interpretación tan clara, pero son temblores que tienen, digamos, distintas frecuencias. Y también, bueno, pues se puede identificar un parámetro que da una idea del temblor global. Bien, voy a comentar dos casos de estudio. Uno es la utilización de estos parámetros basados en fuente glóptica para la identificación del estrés. Entonces, el estrés no es una emoción, pero sí es una generación de emociones. Y entonces, bueno, pues hicimos un estudio. Bueno, en primer lugar, en los estudios de voz hay que hacerlo separadamente por hombres y mujeres, porque lógicamente la fisiología del aparato fonador no es igual en las mujeres que en los hombres. Entonces, en este caso, para identificar estrés en la voz, lo que hicimos es evocar estrés a través de decirles a nuestros informantes que nos hiciesen, pues bueno, un comentario sobre un aspecto en el que estuviesen de acuerdo. Tenían que hablar 30 segundos defendiendo una hipótesis y después que nos defendiesen la hipótesis contraria. Esto deja una serie de marcas en la voz, que fue las que analizamos. Concretamente, bueno, en situaciones de estrés, en español, lo que tendemos es alargar las frases, a poner rellenos como E, A, E, A. Y analizamos estos fragmentos de voz y fundamentalmente lo que extrajimos mucha serie de parámetros, pero los que resultaron más relevantes fueron dos, o la conclusión global. Y es que las mujeres, cuando tenemos una situación de estrés, tendemos a relajar las cuerdas vocales mientras que los hombres tienden a tensarlas. Y en cualquiera de los casos aparecieron una serie de indicadores en la frecuencia en los temblores de tipo fisiológico y neurológico. Este es un estudio que, bueno, concluyó en una tesis doctoral de Daniel Palacios. Este es un documento público que se puede encontrar por internet. Si alguien tiene interés, está el repositorio de tesis de la Universidad Politécnica de Madrid. Bien, como dije, bueno, yo llego de una manera casual a este mundo del autismo. Y, bueno, pues en concreto empezamos a analizar voz de personas adultas, como son las que hay en el Centro Nuevo Horizonte, con autismo y discapacidad. En primer lugar, estas personas, es difícil mantener con ellas un discurso y darles indicaciones para que pronuncien una frase, emulando un tipo de emoción. Entonces, para nosotros, para especialmente obtener indicadores a partir de la fuente glótica, que con una sostenida que hace vibrar las cuerdas vocales es suficiente. Entonces, bueno, no fue fácil obtenerlas. Eso, digamos, la clave fue el que estuviese presente la persona en la cual confían y tienen una buena relación afectiva para poder conseguir este tipo de información. empezamos a analizar las voces y, bueno, pues en todos ellos, aquí tenemos una serie de gráficos, se puede observar una cierta tendencia en todos ellos. Los gráficos pertenecen a dos mujeres diferentes, dos hombres diferentes, pero se puede observar en todos ellos la misma tendencia respecto de los valores de normalidad que estarían dentro, digamos, en el punto central de este círculo que tenemos aquí. Entonces, bueno, pues se puede observar que tanto los hombres como las mujeres aparecen una serie de parámetros que están fuera de la normalidad en todos ellos. En términos generales, lo que observamos, y este es, digamos, un estudio preliminar, observamos una alteración en la amplitud en los temblores fisiológico y neurológico y estos resultados, pues para nosotros han sido bastante esperanzadores porque hemos visto, no tenemos muchas muestras, el trabajo se ha tenido que interrumpir debido al confinamiento tenemos tres muestras de hombres y tres muestras de mujeres a lo largo de tres meses y lo primero que, la primera conclusión es que esos parámetros que aparecen alterados aparecen alterados a lo largo de las distintas muestras para un sujeto y que esos mismos parámetros aparecen tanto en los grupos de hombres como mujeres. No es mucho, pero es algo. También observamos una mala calidad de voz en ellos y una alteración en los parámetros de tipo biomecánico. En este momento nos estamos centrando más bien en los aspectos, digamos, de tipo neurológico, dado que estas personas, pues también presentan un cierto grado de discapacidad. Según parece ser, las personas con autismismo presentan enfermedades de tipo prematuro como cataratas, osteoporosis, roturas de cadera, etc. Y en los estudios de edad en personas mayores hay un parámetro que se está estudiando actualmente que es la frecuencia fundamental y los armónicos de la frecuencia fundamental, la gente que se dedica a temas de edad. Y entonces, bueno, pues también se nos ocurrió el intentar hacer un estudio paralelo en personas con autismismo. Si nosotros aquí tenemos una gráfica por grupos de edad, observamos en la parte de abajo, esta es una información relativa a los hombres asociados por grupos de edad, 29 a 29, etc. Entonces, bueno, por aquí está la frecuencia. Entonces, bueno, se puede observar cómo en los hombres la frecuencia aumenta. De la grupo de edad de 19 años a 29, son 121 a personas entre 80 y 90, la frecuencia aumenta leggermente. Sin embargo, en las mujeres esto ocurre de una manera totalmente diferente, ya que también el estado hormonal se queda, refleja, deja también marcas en la voz, y en el que, bueno, pues se puede observar que en momentos de juventud la frecuencia es bastante más alta que en los momentos, así como la edad va a aumentar. De manera resumida, por tener una idea global, en el caso de los hombres, la frecuencia fundamental va disminuyendo y al final se puede ver como un cierto aumento, mientras que en las mujeres hay una disminución y la disminución, digamos, aparece un poco más abrupta en el momento de la menopausia. Bien, esto un poco es la información que yo quería, digamos, dar para dar una panorámica sobre esos indicadores que hay en la voz y fundamentalmente, pues, recalcar que los estados emocionales y la interacción neurológica dejan marcas en la voz. Los parámetros de la fuente glótica tienen una información muy rica relacionada con esa firma vocal y con el tema neurológico. En el campo del TEA sí hay estudios relacionados con el tema de la prosodia, pero no hemos visto hasta el momento actual ningún trabajo en el que se tomen indicadores de la fuente glótica y, por lo tanto, esto abre un mundo apasionante y un montón de trabajo en el que se puede, digamos, trabajar y en todo eso no hay estudios con los clientes. Bien, personas de TEA en la audiencia, yo quisiera dar un poco de cómo veo yo el tema para poder avanzar. Mi perfil es de ingeniero, me dedico a tratar datos y, fundamentalmente, bueno, por lo que yo he analizado, lo que he visto es lo siguiente. En primer lugar, los datos sobre los que se basan los estudios, fundamentalmente basados en la prosodia, se toma la doc para realizar un estudio. No hay protocolos de tipo estándar y los datos que hay son privados. Por lo tanto, lo primero que habría que hacer es intentar hacer una base de datos de personas con autismo, voz y otro tipo de señales fisiológicas. Y, en este momento, hay un montón de técnicas, un montón de recursos estadísticos para análisis de datos, big data, etcétera, etcétera, a través de los cuales se podrían extraer las características más importantes o comunes a personas que tienen autismo. De ese tipo de características, hacer alguna selección de ellas, es porque el autismo no es, por lo menos así lo he entendido, hay muchas variables diferentes, hay un espectro grande. Intentar ver qué tipo de características encajan mejor en cada, digamos, manifestación de ese espectro, hacer una clasificación e intentar asociar ese tipo de características o bien a la emoción o a ese tipo de alteración. Hasta ahora, la mayoría de los estudios se han basado, y es ahí por donde hay que empezar, tanto en la profesoria de la voz como en lo que nosotros estamos viendo ahora en los indicadores biométricos y de temblor, en observar cuál es la diferencia entre las características que presentan la normalidad respecto de, digamos, con autismo o autismo y descapacidad. Pero la investigación tiene que ser un poco más ambiciosa. Se tiene que intentar proponer una idea e intentar comprobar o desarrollar, digamos, la idea. Es decir, que la investigación debe de ir orientada hacia una teoría. Los pasos que se han dado son, digamos, iniciales, pero en el momento actual hay toda una tecnología por detrás en la que realmente se puede avanzar muchísimo, tanto en la parte preliminar de las emociones, da lo mismo que sea TEA que no TEA. De hecho, pues, bueno, se está intentando trabajar buscando interfaces hombre-máquina en la que, además, bueno, pues la máquina sea capaz de intentar adivinar, digamos, tu estado emocional. En fin, en conclusión, yo creo que por delante tenemos un desafío muy interesante, muchísimas cosas por hacer y, bueno, a mí este tema, pues, me ha motivado muchísimo y, en la medida que pueda, bueno, pues contribuiré con mi pequeño grano de harina. Y esto es todo lo que tenía que decir y muchísimas gracias por su atención.